Son las 8 horas 33 minutos. Para este día viernes 27 de enero está previsto que se realice un simulacro de erupción del volcán Cotopaxi, el cual mantiene una actividad moderada. En este contexto damos la bienvenida al ingeniero Julián Tucumbi, quien es coordinador zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien nos acompaña en esta mañana. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los televidentes y varios escuches de Radio UCS. Ingeniero, hace pocos días conversábamos con usted precisamente por el tema Cotopaxi. Está prácticamente en actividad volcánica. Están, inclusive, la semana pasada hablábamos de los riesgos de muchos cantones, localidades que están siendo afectados por la emisión de gases y también de la ceniza. Pero ahora ustedes van a desarrollar este simulacro. Cuéntenos al respecto. Sí, bueno, a partir de que conversamos hemos hecho varias acciones que tengan, digamos, la participación de la comunidad, para lo cual hemos hecho los procesos de sensibilización puerta a puerta, las capacitaciones con el municipio de La Tacunga y de la, en este caso también la prefectura. Luego también lo que hemos hecho es la, lo que son las pruebas de funcionamiento de las sirenas del sistema de alerta temprana, la validación de rutas de evacuación y, digamos, todo este proceso se cierra ya con el ejercicio de evacuación que se va a realizar hoy a las cinco de la tarde en la parroquia de Muralo. Sería de las primeras parroquias con las cuales iniciamos y continuaríamos con las siguientes parroquias rurales y ya con el municipio estamos armando un cronograma para hacerlo en el sector urbano. Ingeniero, y dentro de esta socialización, para quienes van a participar en esta tarde en el simulacro, ¿se incluye también qué hacer y qué no se debe hacer en caso de un proceso eructivo? Sí, aquí hay que tomar en cuenta, tenemos dos, digamos, hemos dividido en dos posibles escenarios. Uno de la caída cortina de ceniza, lo que haría que la población cercana no evacúe, sino que más bien tome las recombinaciones o las medidas de autoprotección en caso de caída de ceniza. Y un escenario segundo, digamos, que sería la posible erupción con presencia del Ares, es la evacuación. Bueno, para eso se ha preparado todas las comunidades para que puedan identificar cuáles serían los escenarios en los cuales deberían evacuar y en qué momento, en qué tipo de alerta la evacuación es obligatoria y en qué tipo de alerta es opcional. En este caso, en el cambio de alerta naranja, la evacuación sería opcional y especialmente dirigida al grupo de atención prioritaria, personas con enfermedades catastróficas o que tengan dificultad de movilidad. Y ya una evacuación, digamos, obligatoria sería un cambio de alerta a voz. Ingeniero, y ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, también se tiene planteado qué se va a hacer con más de 9 mil animales que justamente habitan en la zona, porque hay muchos agricultores que viven precisamente en la zona. Sí, justamente de las primeras acciones que se realizó con el Ministerio de Agricultura es poder avanzar con el adentro del ganado para tener un censo y tener o determinar la cantidad de ganado que se tendría que evacuar. En este sentido, lo que se está trabajando con el municipio y la prefectura es identificando los espacios, tanto públicos como privados, que podrían servir para receptar a estos animales. También se tiene previsto ampliar, digamos, el tema del personal veterinario para poder controlar cualquier tipo de enfermedad en caso de tener que evacuar al ganado. Y también se está trabajando en lo que es la elaboración de unos kits agropecuarios para poder dar atención. Eso en el marco de la actividad del volcán Cotopaxi se viene trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y lo importante es también tener identificados los lugares de abastecimiento de agua para el ganado y también de almacenaje de alimento. Entonces, eso también lo estamos trabajando y es importante también mencionar este aspecto. Ingeniero, se une al panel de la entrevista mi compañero Pavel Isofsky. Pavel, adelante. Ingeniero Tucumbi, un gusto saludarlo. Pavel Isofsky, parte de este panel de entrevistas. En primer lugar, felicitarlo por la labor de socialización que se está llevando a cabo con respecto a las potenciales eventualidades que se pueden suscitar con una eventual erupción o cualquier otra actividad derivada del volcán Cotopaxi. Sin embargo, importante analizar también dentro de la perspectiva de la población que podría ser eventualmente afectada por la concreción de algunos de estos riesgos que se están analizando y por los cuales se están realizando las simulaciones y también las socializaciones con respecto a estos eventos. ¿Cómo analizaría usted la perspectiva psicológica de los potenciales afectados o damnificados por una eventualidad que se suscite con respecto al volcán Cotopaxi? Evidentemente, existe siempre un temor de perder la vida, de perder su medio de sustento y sus propiedades. Usted diría que la población ha tomado, ha acogido favorablemente las recomendaciones que ha otorgado la autoridad competente y se encontraría ya preparada quizás hasta una perspectiva psicológica para afrontar una eventual concreción de algunos de estos riesgos. Gracias, Fabio, por la pregunta. En este sentido, lo que estamos trabajando con los municipios, identificando la cantidad de recursos que tenemos y plasmando en los planes de respuesta que también hemos ido trabajando en este tiempo. Y dentro de eso, justamente lo que mencionas, estaba la atención dentro de las posibles infraestructuras denominadas albergues y también en las familias de acogientes, ya que el impacto podría generar justamente algún tipo de afectación a nivel psicológico, por lo cual se ha seguido trabajando también en lo que son protocolos de atención en caso de una emergencia de nivel psicológico. Esto obviamente se lo hace en conjunto con los recursos que tiene el municipio, que en este caso el Patronato de Amparo Social, estamos coordinándolo, pero también el Ministerio de Salud, el personal y la competencia sobre el tema. Yo podría decir que en estos procesos, ayer estábamos haciendo la cuantificación de cuántas familias hemos visitado personalmente, sobrepasan las 3.400, a las cuales les hemos explicado los peligros volcánicos, les hemos explicado los niveles de alerta, hemos socializado los tonos de las sirenas del sistema de alerta temprana, hemos identificado con ellos en un mapa dónde están ubicadas las sirenas, hemos explicado las niveles de autoprotección. Creo que la ciudadanía en general podría, debemos decir que o no sé qué es lo que debería ser, sin embargo, esto también es importante mencionar, que en caso de una erupción también podría ser que pueda generar cierta alteración. Entonces, a veces cuando pasa un evento, nos hemos preparado y a veces no reaccionamos como debería ser. Por eso es importante que estos procesos sean continuos y que no solo sea por el tema del cambio de alerta amarilla, sino que sea un proceso continuo de incluso, de tener dentro de las comunidades, hemos trabajado también dentro de las mallas publicitarias, el sistema de análisis de riesgos para que la gente sepa, hacer campañas de comunicación más fuertes a través de los medios de comunicación, para que estemos informados en todo momento, no solo sea por el tema del proceso adoptivo del local Cotopax. Ingeniero, y con las actividades que se han venido desarrollando hasta este momento y con todas las visitas, socializaciones, quizás también los simulacros que se han realizado, ¿cuáles han sido las conclusiones hasta este momento? ¿Usted diría que con la labor que se ha realizado sería suficiente para considerar que existe una preparación adecuada de la población que eventualmente podría ser afectada o se requiere un mayor esfuerzo aún? Yo considero que se requiere un mayor esfuerzo, una articulación multisector y multinivel, pues cada uno tiene, digamos, en el marco de sus competencias, cierta responsabilidad. Le comentaré, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con algunos representantes de los gremios empresariales e industriales en la provincia de Cotopaxi. Ellos también están haciendo su labor en el sector privado, ya que al contar con una unidad de seguridad y salud ocupacional, se han encargado de elaborar los planes familiares de emergencias de cada uno de los trabajadores. Por ponerle un ejemplo, la empresa Aglomerados Cotopaxi, que tiene aproximadamente 600 familias, ha identificado cuántas de ellas podrían asistir donde un familiar acogiente o un vecino acogiente y cuántas irían a los albergues que se están calificando. Eso hace que nosotros podamos reticularnos con la empresa privada y saber que cierto grupo de personas no iría a un albergue, pero tendrían que decir otro tipo de atención, o quizás, aquí estoy poniendo ejemplos, quizás un subsidio a la energía eléctrica porque va a consumir más energía, quizás atención o ayuda en temas de asistencia alimentaria porque va a tener más personas en su vivienda. Todo esto se está analizando con el sector privado también, que vamos a activar ya la mesa técnica número 6, que es de productividad y medios de vida, para discutir esto con el sector empresarial y también con las instituciones que corresponden, en este caso el Ministerio de Productividad. Entonces, cada uno de los sectores ha jugado un rol importante en estos días. Y algo bastante importante con respecto a lo que usted menciona, también en función de los protocolos que se accionarían en caso de que se dé una de estas eventualidades. Vemos que la coordinación interinstitucional sería una de las bases de muchos sistemas de comando de incidentes donde evidentemente hay enlaces entre los diversos actores que pueden contribuir en el caso de que se dé una emergencia a esta naturaleza. O sea, ¿veríamos que existe quizás una coordinación sólida entre los actores tanto públicos como privados que podrían intervenir y aportar en el evento de una situación con el volcán Cotopaxi? Sí, o sea, la idea es seguir trabajando en esta coordinación. Hemos iniciado, digamos, estas conversaciones para también articular. Nosotros creemos que el sector privado es justamente un sector clave, ya que muchos de los moradores de los parroquias que están en las zonas de riesgo trabajan en empresas que están también ubicadas en sectores potencialmente de caída de ceniza o de flujo de lagares. Entonces, necesitamos también trabajar con ellos porque son sus fuentes de vida, en este caso sus medios de vida, perdón, donde acceden también a su trabajo. ¿Qué pasa si una empresa deja de operar? Como le puse el ejemplo de Glomeras Cotopaxi, si deja de operar, dejan de trabajar 600 personas. Por eso también nuestro interés es súper importante con la empresa privada para poder avanzar también con este trabajo. Entonces, ahí estamos articulando progresivamente al sector privado, al sector público, a la ciudadanía también, que nosotros hemos visto que ha tomado con seriedad este tema. También hay dudas y preguntas que obviamente tenemos que ir solventando en el camino y que estamos justamente haciendo las reuniones respectivas con los diferentes sectores para poder dar contestación a todas las inquietudes que tiene la ciudadanía. Ingeniero Julián Tucumbi, coordinador zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía en UCSG Noticias. Primera emisión, que tengan un excelente día. Un excelente día, Yoconda y Pavel, y estamos a las órdenes para cualquier momento que nos requieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!